hola amigos bienvenidos a su canal madison estados unidos yo soy robs y es que tenemos que hablar del avance del día de mañana y del capítulo del día de hoy empecemos por el avance y es que pude ver que tendremos viernes de sentencia amigos en circuito tobogán de agua viernes del circuito de alberca con tiro final de costales donde tenemos que recordar que martín coach queriano carlos valderas y javier estarían en peligro de eliminación y es que recordarán el spoiler que está circulando desde hace días en redes sociales donde por parte de rojos podrá estar saliendo alguien próximamente y nos referimos a nada más y nada menos que carlos valderas aunque todavía no es seguro es únicamente lo que se rumora en redes y donde podríamos estar viendo que rojos podrán estarse enrachando derivado del resultado del día de hoy mientras que bien los azules podrán salir nuevamente por la revancha una estrategia que por cierto les ha funcionado anteriormente ya que mañana está abierto a los dos equipos amigos y donde debemos tomar en cuenta que pantera está tomando ritmo así como mac y jacobo que hoy también estuvo muy bien mientras que finalmente también en el avance puede ver a tavo celebrando un punto por lo que como les comentaba anteriormente será un duelo muy cerrado ahora que el día de hoy tuvimos competencia por fortaleza en circuito de contenedores explosivos y hablando este circuito precisamente fue aquí donde ani quien recién va volviendo a la competencia sufrió su lesión amigos y donde hablando de lesionados andrea enero sigue recuperándose al igual que yo marido y donde algo que me llamó la atención es lo que les había comentado en vídeos anteriores donde se le cuestionó a denis noboa los resultados de los últimos días por enfrentamientos como aquel tan famoso y sonado que tuvo con vivienda michelle donde ella simplemente menciona que ya no hay atletas nuevas sino que todas están al nivel y ella únicamente se enfocará en dar lo mejor en los circuitos aplausos para la pantera noboa y donde una vez iniciada la competencia sucedieron de hecho varias cosas que me llamaron mucho la atención como el hecho de que nuestra pantera noboa logró dos de dos victorias amigos y también sacó el tiempo más rápido de mujeres con un minuto sin contenido de segundos y es que contra todo pronóstico y tomando en cuenta los resultados de días anteriores denis logró levantar y enrechar una vez más ahora que mac también hizo lo propio venciendo a césar amigos mientras que valderas también fue otro rojo que me sorprendió logrando dos de dos y progresando también la tabla de rendimiento ahora que por parte de mujeres no es que hablar de annie y es que aquí sacó su primera victoria y fue un trienfo especial ya que después de su lesión logró superar el reto de este circuito que en ocasiones suele ser un poco complejo mientras que también javier precisamente que venía regresando de su lesión también sacó punto frente a martín de los azules y finalmente también puede ver que viviana desafortunadamente no pudo sacar punto el día de hoy mientras que anna parra por el controlado y tuvo un rendimiento del 50% con una derrota y una victoria contra annie pero a pesar del esfuerzo de los azules el duelo final fue de jacobo contra ricardo donde tarzan sacó el punto de la victoria para famosos quedándose así con la fortalece con un marcador final de 10 a 5 a favor de rojos y donde por cierto norma palafox en la ceremonia tendrá la fortuna de disfrutar la suite mvp pero decidió otorgársela a annie un gesto muy noble de nuestra normes pero bueno ustedes que opinan amigos quién creen que gana el día de mañana rojos o azules no se olviden de suscribir al canal activar la campanita de notificaciones para que esa forma youtube les avise cada que publico un nuevo evento de su canal madison eeuu así mismo si me pueden regalar un like al vídeo solo si les gustó estaría más que increíble y gracias por estar suscribiéndose al canal amigos por ser cada vez más activos en los vídeos y en la comunidad del canal gracias totales y pues nada amigos yo soy robs esta mañana con otro vídeo en las tierras del exatlón bye ah 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 Gracias por ver el video.